Hola, hola, ¿cómo están? Esto es Somos Parrilla Arteli, sé que mucha gente espera el momento con pluma, papel o inclusive para correr arteli por los ingredientes, mi queridísimo chef. Nacho Larrea, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Sorprendiéndonos como siempre. Pues aquí andamos jugando a las comiditas un rato con el filete de res de los Fertres. Muy buena, buena calidad. Y unas recetas diferentes. ¿Qué preparaste hoy? Unas chilindrinas, así les llaman en el norte. Son como tostadas, volcanes o chilindrinas. ¿Y? Y un filete de res gratinado con queso de puerco y una salsita verde que preparamos. Me encantó la cama de frijol, una manera diferente de presentar un plato. Y bueno, como siempre recordarte, saludamos con mucho cariño a la gente de las redes sociales. Gracias por estar siempre pendiente por esa sugerencia, por el comentario. Igualmente a la gente, a la familia de Televisa del Golfo. Siempre es importante escuchar dónde andan, con quién andan y cuál es el plan. El siguiente platillo que van a preparar. Acérquense al chef. ¿Estamos listos? ¿Vamos a darle? Claro. Espérame y agradecer al Ayuntamiento de Tampico que nos permite estar en este precioso parque de la petrolera. Que a mí me encanta y que se ha convertido en el favorito. Con bombos y platillos nos reciben aquí siempre. Nos encanta. Así es que vamos y regresamos. No se vayan. No se vayan. Tomatillos, fuego directo, que empiezan a hervir. Nuestros dos chilitos, aquí también. Vamos a ponerle uno más. ¿Qué te parece, Oscar? Perfecto, yo también quiero otro porque me gusta que me dé hipo, me enchilo. Y entonces cuando yo les invito a que vayan a Arteli y compren su cerveza favorita, ya lo saben. Vamos a hacer nuestras tostadas a fuego directo. Estos chilitos, el tomate. Y le vamos a agregar un cuartito de cebolla morada para que dé un toquecito. ¿Sí? Claro. Aparte voy a hacer unas cebollitas encurtidas. Por eso se ocupa para eso. Necesito vinagre que tengas por allá en la caja de sorpresas, por favor. ¿Qué más? Delgaditas. Vinagre, ¿qué más? Orégano. Orégano. Y le vamos a poner un chilito serrano. ¿Qué te parece, Borrego? Dale. Dale. Delgadito. Ok. Perfecto. Necesito un bowl. Un bowl. Un bowl. Perfecto. Para no enchilarse las manos, utilicen un bowl. Un bowl. Está sonando con un poco de root del norte que aporta todas estas... Las finas hierbas que trae. Por ejemplo, esta cebolla, orégano, comino y pimienta. Está bien para caldos y todo eso está perfecto. Sal, ahumada, pimienta. Y ahora sí, hidratamos con... Tú me dices. Tú dale. Tú dale. ¿Qué tape? Ahí está. Listo. Se van a encurtir. Orégano. Orégano. Media cucharadita, caballero. Ahí está. Estas se van a dejar reposar aproximadamente por lo que se lleve la preparación. Vamos a ver cómo va mi tostada. Damos vuelta las tostadas para que no se quemen. Ahorita el fuego está muy fuerte. Les vamos dando vueltas. Y esta parte ya está un poquito. ¿Qué vamos a hacer? Les voy a adelantar un poco. Estamos asando esto. Se va a hacer una salsa líquida. Le vamos a poner salsa. Va a hervir. Va al queso de puerco, al queso manchego. Y el filete también se va a sellar y va a ir arriba. Como unos volcancitos. Pero en este caso le llaman las chilindrinas. ¿En dónde? En el norte del país así les llaman. Pero hay muchas recetas. No se casen solamente con una. Volcán aquí es diferente que en Saltillo. Las flautas aquí son diferentes que en Victoria. Cierta. Saludos a Jorge. Bueno, mi salsa ya está. Casi a punto. Las tostadas, miren, en friega. ¿Sale? Oscar, tráete el vaso a la licuadora y vamos a empezar a darle. No, pero es mejor un molcajete. ¿Un molcajete? Sí. ¿Tú crees? Está más original. Vale. Ok, 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 ok. Vamos a la licuadora antigua. ¿Sale? Jacqueline. Jacqueline. Bracamontes. Volte. Molcajetito. Un poquito de sal para ayudar. No, mucha. Y empezamos. Salsita y un poquito de roux del norte para sazonar. Y seguimos. Perfecto. ¿Me ayudas tú a sazonar el filete? Claro. Y ganándole tiempo. Nada más veme diciendo qué quieres ponerle. Vamos a ponerle bien empanizadito. Ajá. Le vas a poner de este. Y lo vas a poner a fuego directo. ¿De lado y lado? Todo empanizado. Oye, el filete tan limpio. Lo pedí limpio, fíjate. Para que vean la gente como cuando lo pide limpio, entero. Esto es una... La parte entera voy a utilizar solamente ahorita esto que es parte de la cola y del centro. Va a fuego directo. Aproximadamente unos cinco minutos a fuego directo de cada lado. Voy a sazonar mi salsa. ¿Adivinen con qué? ¿Con qué? Con este sazonador que todo mundo conoce. De toda la vida, ¿verdad? Por eso no le eché tanta sal, porque este es ya saladito. ¿Sí? ¿Mande? La salsa Maggi. Aquí está. Va a ser una salsa ya negrita por el exceso de Maggi que le puse. ¿Y es una garantía no de sabor? De repente como que dices... Sí, aporta, aporta. Le faltó sabor. Mira qué chulada. ¿Me regalas tantito vinagre blanco? Sí, cómo no. De favor. Gracias. Aquí va, tú me dices. Se me está haciendo agua la boca, dale. Ahí está. Muy bien. Tiene todo. Ve qué chulada. Viste qué bueno que usaste el molcajete. Pues eres un máster. En casa, atrévase. A veces nos queremos facilitar la vida con los nuevos aparatejos, dijo mi abuelo. Exacto. Pero mira, aquí está bien presente todos los... Ya tenemos dos opciones. Siempre hay dos opciones, ¿no? Ok. Seguimos. ¿Me ayudas? Sí. Tú dime. Bueno. Vas a aventarle una cucharada de esta salsa. Ajá. Una cucharadita a cada tostada. ¿Sale? Ahí. Y yo voy atrás. Después de ti. Con esta maravilla que no sé quién inventó, pero... Y tampoco entiendo a la gente que no le gusta. Uy, cómo olvidarla. A ver. Me recuerda a las tortas de la barda, ¿no? ¿Me pasas tantito la cuchara, por favor? Esta salsa va a empezar a hervir. Y es cuando vamos a agregar este. ¿Vale? Vamos a acercarlo un poquito más al fuego. Sin miedo, papá. Muy bien. Que todas las mordidas tengan salsita. Ahorita va a volver a hidratar. Va a empezar a calentarse la salsita. Y mira. Quesito de puerco. Perfecto. Me encanta a mí también. Saludos a toda la gente que no le gusta queso de puerco. Sí, hombre. Me da una torta a la barda sin que hace puerco. Sí, hombre. Atrévanse a probarlo. Si está ahí. A mí me dijo un día un chef, maestro. Si está ahí es por algo. Claro. Sí, es que sin chícharos. Es que yo lo quiero sin alcaparras. No, me estás bien empachado, papá. Tienes que probarlo. ¿Verdale a ti? Hay que probarlo. Vamos a dar vuelta a nuestro filetix. Cuidado con el filete de res. Cuando lo hagan en los asadores. Es una carne que es 99% magra. No tiene grasa. Entonces, puede secarse mucho. Ok. ¿Qué recomendación entonces? Envuelto en tocino. Para que el tocino te dé una grasa. Lo hagas lado y lado. Eso sí, se come tres cuartos, término medio. Respecto a todas las personas que se lo comen bien cocidos. En este caso, a mí no me gusta. Seguimos dándole vuelta a nuestras cebollitas encurtidas. Ok. Y ahorita va el queso manchego arriba del queso de puerco. ¿Qué te parece? Perfecto. ¿Ya voy? Tú me dices. Déjame darle una vueltecita más a las tostadas para que el calor les pegue y se vaya derritiendo bien por todos lados. Eso. Se va a empezar a derretir. Aquí le voy a poner el pedazo y medio porque se reba, ¿no? Ah, mira qué chulada. Ahí está. Aquí hay ganas de hacer trampa, ¿no? Y empezar a probar el queso. Tú voy a ir probándolo y platícale a la gente qué piensas. No, me espero, me espero. ¿Qué te parece ese queso? Para compartirlo con toda la banda. Vamos a esperar a que se derrita nuestro... ¿Queso? ¿Queso y un poco de cocción acá? ¿Lo ayudamos? Perfecto. Abrimos un poco para que ventile y listo. Regresamos. ¿Va por aquí? Perfecto. Voy a agarrarlo con la mano porque no quiero que se me rompa. Mira cómo burbujea este rollo. ¿Qué dice el público? ¿Qué dice el público? El público tiene hambre. Sí, ya están sentados allá, güey. Voy a dar unas rebanaditas a mi filete. Para la gente que está preguntando que con los frijoles vamos a hacer unas con frijoles, unas sin frijoles, porque resulta que tenemos algunos comensales que prefieren sin frijol, así como sin queso de puerco, pero bueno, esos mamás no los educaron. Pues es que los frijoles, el que le gusta, le gusta. El que no le gusta, no le gusta. ¿A poco? Así me dijo un señor en la puntilla un día, salud. Oye, ¿qué opinas de...? O sea, que le gusta, le gusta. El que no le gusta, no le gusta. Muy bien. Mira qué chulada los niños. Y me quedé cayo y dije, pues sí. Qué brillante, ¿no? Sí. A ver, ahora sí, cuéntame. Unas rebanaditas de filete. Ok. Ah, qué rico, ¿eh? No, primo, calma. Filetito de res, le pueden poner aguja, ribeye, lo que ustedes quieran, el corte que tengan en su asador, lo pueden preparar. A mí me gustó filete, ¿por qué? Porque es suavecito. Ahí va. Vamos, vamos, muchachos. ¿Quién va a querer comer? Yo. Ah, otra vez me la está aplicando. Un poco sí. Déjalo, déjalo. Ya van dos programas. Sí, sí, pero apenas me vamos a corte y me traga los dedos. Déjalo, déjalo. Déjenlo ver. Chilindrinas. Chilindrinas. Perfecto. Pero aquí a estas, ¿qué te parece? Mira. Puede ser antes, puede ser después. Claro, claro. Su basecita de frijol. Niños, ¿con frijol o sin frijol? Con frijol. Acá, con. Tú, con. ¿Todos con? Pues hay unos sin. Es que es el frijol, es el frijol, dijelas tú. Yo no como frijol. Perfecto. ¿Qué haces, chef? A ver. Voy a enseñarles que también hay otras maneras de hacer el filete. Ok. Sí. El filete, para mí, para mucha gente, es lo más suave de la res. Y sí tiene que ver. ¿Por qué? Porque este es, este músculo en la vaca casi no lo utiliza por ser de cuatro patas. Ok. Entonces, como ella va caminando en sus cuatro patitas, no lo necesita. Ok. Utiliza sus patitas, sus manos, piernas. Nosotros sí lo utilizamos porque estamos parados, entonces necesita estar erigido. Eso es lo que te mantiene parado y fuerte, dará fuerza a la columna. En este caso, la vaca casi no lo utiliza. Vamos a hacerlo, lo usen mucho en bodas, a todos los restauranteros, banqueteros. Esta es una carne muy buena, está barata, en la tele. Y es de la mejor calidad, con una boda o un filete tú sabes. Una garantía. Ya el salseado y ya lo demás, esa es otra película. Ahorita lo voy a hacer mexicanito. A ver. Frijol, salseado, gratinado y taco. Con una base de cazo de puerco. ¿Qué te parece? Perfecto. Me encanta la idea. Vamos a seguir. Eran dos versiones del filete. Las cilindrinas y un patito gourmet mexicano. Se está sellando. Lo rebané en medallones para darles una pasada por un lado así. ¿Sí? Ahorita estoy terminando este lado. Entonces. Oye, chef, esa caña de filete, ¿para cuántas personas más o menos? Pues mira, aquí tengo un, dos, tres, cuatro, cinco, dos, tengo seis. Y allá sí alcanza para unas doce. De doce a quince. Aproximadamente doscientos gramos a persona. Ok. Con unos platillos anteriores, ¿verdad? Tu entrada, el plato fuerte y luego el postre, pues ya se hace una combinación. Ya puedes hacer algo bien balanceado en tu evento, en tu boda, en tu quinceañera, en tu casa. Claro, claro. Vienen épocas importantes. Tu funeral, tu divorcio. También. Ya, ya, ya. ¿No? Bueno. Vienen épocas muy importantes. Yo antes platicaba al principio, ¿no? De las épocas navideñas. Para que la gente, además de que decora su casa, empiece a armar el menú. Una buena idea sería este famosísimo, la caña de filete, que es un corte muy noble. A todo el mundo le gusta, una carne muy suave. Y que la podemos preparar de mil maneras. Sí, claro. Como tú lo dijiste, es muy noble. Mira nada más. Yo voy a aventar una rebanadita de queso, a que vaya abrazando este filete. Jugosito. Me pasas más un queso, dos quesos más, partner. ¿Y el queso de puerco al final? Aquí. Y el queso de puerco va al final. Ahorita que vaya gratinando, di una vez si quieres, le damos. Sí. Son ideas que yo les doy. Espero que les guste la receta. Es una buena combinación. Diferente, ¿no, chef? Es algo muy diferente. Ya son gustos. Pero el sabor va a estar muy bueno. Quesito de puerco, filete. Lo voy a tapar para ayudarle a gratinar. ¿Cuánto tiempo, chef? Dos minutos. Dos minutos. Corre tiempo. Plata. Uy, uy, uy. ¿Qué quedó? ¿Ya quedó? Ya quedó. ¿Ya sé qué nombre le vas a poner? ¿Volcanes? ¡Venomás! ¿Ponemos dos? Claro. Donas Bim. Wow. Y esta salsita. ¡Qué bárbaro! Filete de la barra. Aquí el queso. ¿Cuánto tiempo los voy a hacer? Está padre. Son ideas para que la gente que se reúne ahí compadres que se juntan todos los fines de semana a parrillar y que dicen, bueno, vamos a sorprender. Es una muy buena idea. Saludos a los juevecitos. Por cierto, el domingo fue tu santo, San Ignacio. Ay, gracias. Me mandaste un mensaje. Saludos a mi esposa. Nunca se acordó. Ni mi madre. Nadie. Estaban ocupados. Yo sí me acordé. Oye, pues ya quedó, ¿no? Ya. ¿A comer? Claro, hay que invitar. Pero primero... Introducción. Vamos y regresamos, ¿te parece? No se vayan. Y bueno, casi, casi nos vamos contentos. Bueno, esto es lo que hace la gente que está contenta. Cocina con alegría en un lugar precioso. Y agradeciendo a la gente que siempre nos mantiene vivos con sus preguntas, con sus comentarios. Chef, ¿feliz con lo que preparaste? Bien, bien agradecidos aquí con todo el mundo, todo el staff. Claro. Estamos haciendo. La verdad que sí. Los Fertes, delicioso, muy suave, el filetito que nos mandaron. Gracias. Pídanlo limpio, si quieren, en mostrador o ya venden unos tarolitas, ya me da aviones empaquetados. Muy buenos también. Muy buena recomendación. ¿Todo bien? ¿Alguna recomendación, muchachos? ¿Todo bien? Agradecer. ¿Quién va a querer comer? Perfecto, vamos pues a comer. Y de esta manera agradecemos una vez más a toda la gente que aparece en las redes sociales, a la gente de Televisa El Golfo y por supuesto a toda la producción. Gracias a todos. Leti, Carlitos, Gerardo, Memo, Señor Borrego, Nacho, Jorge, no está a Kevin, pero también a Kevin. Y el asistente de Kevin, ¿cómo se llama? Rafa. A todos que hacen posible. Buen provecho. Esto es Tomos Parrilla Arteli. Vamos y regresamos en la próxima. ¡Gracias!